¡Bienvenidos a ¿Qué sabe Medellín? Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el Loco, y nos encontramos desde Plena Comuna 13. ¿A qué sabrá un palenque en Plena Comuna 13 de Medellín? Vamos a descubrirlo. Señoras y señores, con todas las medidas de bioseguridad saludamos a una leyenda. Carmelo y Alejandro, su hijo. ¿Cómo has estado, Carmelito? Saludos, Santi. Bienvenido al palenque. Estoy sumamente complacido porque eres una leyenda urbana, pero cuéntame, ¿por qué palenque? Rendimos tributo a ese palenque. Nosotros somos originarios de ese palenque colombiano que hay en San Basilio, el palenque. Ven, Carmelo, cuéntame la oferta gastronómica precisamente, porque aquí lo que vemos son platos muy distintos que toda la ciudad. Bueno, lo que tratamos es de vender pescado. Básicamente es pescado, pero lo vendemos como cocina tradicional del litoral pacífico. Es la sazón, son las preparaciones, son los ingredientes. Es muy chocuano, muy negro. ¿A qué sabe palenque? Palenque sabe a tradición gastronómica, a cultura negra. Vamos a descubrirla. Bueno, pues, entonces estamos nada más y nada menos disfrutando de una experiencia gastronómica, pero este espacio también tiene experiencias distintas como lo son los ambientes, ¿cierto? Vendemos, además de comida, vendemos cultura, vendemos arte, un poco de esa cultura que nos caracteriza a nosotros los negros. Esa idiosincrasia, por eso vemos color, por eso vemos arte, vemos grafiti. Esa es la idea, que la gente venga a mi palenque a llenarse un poco de cultura. Hay muchas cosas desconocidas que tienen que ver con el tema ancestral. Bueno, si estamos hablando de gastronomía, el mejor espacio es la cocina. Acompáñame, pues, lo callo querido. ¡Vamos! Estamos acá, pues, en la Matrix, porque la Matrix de un restaurante es la cocina. ¿Sí o qué? Sí, señor. Carmelo, entonces, ¿qué estamos emplatando ahí? Un bagre en leche de coco. Bagre en leche de coco. Mírenme ese sabor, ¿a qué sabe eso tan delicioso? Mis ojos lloran por ti, Carmelo. Mírame esa delicia, ve. Hay que probarlo. Mírame, telemedicinenses. ¡Qué locura! ¡Qué colores! ¡Qué sabores! Todo el Pacífico en la Comuna 13. En Comuna 13. Un palenque en la 13. Mírame qué hermoso. Dios mío, mírame, mírame, mírame. Me voy a... ¡Chao! Me voy a darle material y a esto. ¡Ay, qué delicia! Mira. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Carmelo, nos encontramos en el segundo nivel de tu espléndido negocio que nuevamente retorna a la normalidad. Claro. Qué bueno invitar a todos los medellinenses a que disfruten Medellín y retornar a las dinámicas habituales. Sí, hace rato estábamos, desde este proyecto estábamos buscando un espacio donde pudiéramos brindarle a la gente una garantía con todo este tema de la bioseguridad. El COVID nos tiene... nos tenía buscando un espacio hace rato. Ya conseguimos un espacio donde, como podemos ver, de pronto creemos nosotros que podemos brindarle a la gente esa seguridad. Y hay muchos espacios como este. Gracias a Dios tenemos ahorita una gran casa donde podemos generar esos espacios. La casa más bonita de la Comuna 13, señoras y señores, desde la gastronomía. Señoras y señores, ¿a qué sabe Medellín? Estuvo hoy desde mi Comuna 13.